la comuna 13 hoy epicentro de una nueva esperanza llegamos allí para conocer la iniciativa de un grande el ganiza ortiz de allí saltamos al suroriente de la ciudad para descubrir nuevos lugares en la comuna 14 de la mano de luisa una mujer empoderada por medio del fútbol freestyle y terminamos en medio de un cotejo entre amigos en la comuna guayabal todo esto en una cancha llamada medellín medellín una ciudad que vibra con el fútbol una pasión que crece en el barrio un amor para toda la vida porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes para muchos este deporte nos cambió la vida para siempre porque a muchos el fútbol nos salvó la vida y a otros nos la dio oscar cardona es una artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestra ciudad para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas por eso somos una cancha llamada medellín la vida que da el fútbol en las calles de la comuna 13 donde los recuerdos de lucha y superación se funden con las sombras del pasado surge una iniciativa que rompe los imaginarios y renueva las esperanzas la comuna 13 se ha convertido en un lugar muy especial de la ciudad y poder estar allí compartiendo con el gran ganiza ortiz se convierte en una experiencia inolvidable soy entrenador por vocación porque diría que antes de jugar fútbol profesional ya tenía intervención en ese liderazgo para armar equipos entrenarlos desde los 11 12 13 años es algo que está muy arraigado que hace parte de mi naturalidad y que me permite exponer y colaborar en parte con esa labor social formativa para la construcción de nuestra sociedad ganiza ortiz un ídolo de la hinchada poderosa con su mirada llena de experiencia y su corazón impregnado de amor lidera un encuentro sagrado en el terreno de juego esa referencia que dio me ha permitido tener al haber jugado fútbol profesional tantos años al tener un nombre a nivel nacional pues hace que la gente confíe porque ahorita es complicado generar confianza y entregarle los hijos a una persona en este caso al club pues también requiere de un voto de confianza ellos lo han entregado y pues ahí donde comienza a ser importante la labor que venimos haciendo caniza fue uno de los referentes que siempre tuvo el fútbol antioqueño por su seriedad y profesionalismo incluso desde lo personal siempre tuve como ese referente el ganiza y verlo aquí con sus mismos valores y transmitiéndoselos a esta comunidad me hacen valorar mucho más a este gran ser humano que es el gran ganiza es una experiencia muy gratificante es tediosa porque requiere de esfuerzo de sacrificio de paciencia de tolerancia acá no solamente se trabaja con los niños adolescentes que llegan al club sino con los padres de familia hay una problemática muy grande en nuestra sociedad mucha degradación en la sociedad y atrás de este espacio estamos haciendo cosas importantes primeramente guiados por dios fuera fuera en cada toque del balón en cada grito de alegría se tejen hilos de transformación que van más allá del fútbol donde la espiritualidad se entrelaza con los valores de la vida la cancha se convierte en un templo de aprendizaje y crecimiento donde ganiza se convierte en un guía y mentor bueno el fútbol y yo diría el deporte en general es una herramienta poderosa para enfocar para centrar a la sociedad en este caso vuelve valga valga la redundancia con niños adolescentes ellos llegan acá porque los motiva los atrae el tema fútbol y a través de ese espacio ellos se abren se disponen para que uno pueda comenzar atrás desde adentro nosotros hacemos un entrenamiento integral desde la parte espiritual y es ahí donde nos interesa llegar nosotros no jugamos tanto por un resultado deportivo jugamos más bien por generar resultados en conductas constructivas para que haya una buena sinergia entre las personas que están acá y luego cuando tenemos algún tipo de intercambio a través del fútbol pero también de la espiritualidad se trasciende el juego para transmitir lecciones profundas de respeto solidaridad y superación me permite formar más disciplina ya que tengo que estar cumplido con un horario me permite ser más incisivo y exigirme a mí mismo para lograr mis metas y me permite llegar a ser una mejor persona formándome moralmente en cada oración silenciosa antes del partido se abren las puertas de la esperanza y se invoca la paz para una comunidad que fue sacudida por la violencia somos seres humanos y tendemos al error tendemos al pecado pero dios conoce nuestra condición y nuestra condición nos da la posibilidad de tomar conciencia y arrepentirnos de cada pecado que cometemos me pareció muy bonito como conjugan el tema del fútbol y la espiritualidad conozco de lleno el ecosistema del fútbol y entiendo la importancia de lo sagrado en cada uno de los jugadores además que es una posibilidad también de transmitir valores y dar un poco de paz mental en un mundo tan agitado entonces eso me pareció como bonito de conjugar ese tema del deporte de la actividad física pero también como llevarlo al plano espiritual y muy bonito como organiza lograr transmitir como todos esos valores en la comuna 13 donde las cicatrices del pasado son evidentes el fútbol social emerge como un faro de luz en la oscuridad hoy en día podemos contar de que hay cierta armonía de que este espacio lo respetan y de que este espacio lo han reconocido como un espacio valioso para que estas nuevas generaciones que están llegando pues tengan una nueva oportunidad para para surgir en buenos caminos ganiza con su valentía y compromiso deja una huella imborrable en cada niño y joven que se suma a esta hermosa danza de sueños y transformación el profesor ganiza es como un mejor amigo para mí porque me ha enseñado muchas cosas nos ha enseñado la inteligencia el respeto y y pues es muy buen compañero es como un ejemplo para mí ya que él siempre nos ha apoyado y nos ha guiado por un camino por no ser malintencionados y y siempre ser unos jugadores limpios y respetuosos con el rival a través del fútbol y la espiritualidad se reconstruye el tejido social se cultiva la esperanza y se demuestra que el deporte puede ser mucho más poderoso yo en el fútbol como una o sea como una salida de los a una relajación como una manera de uno desestresarse y una manera divertida de hacerlo sino desaparecer de los problemas y tener algo que hacer fue un momento muy muy especial logré unas imágenes muy bonitas desde lo estético la iluminación y sobre todo con un marco especial tan bonito una gran experiencia y agradezco a ganiza de todo corazón por este momento tan inolvidable partimos de la comuna 13 rumbo a la 14 el poblado para encontrarnos con luisa una mujer que camina libre por sus calles y parques practicando lo que más ama el freestyle en ciudad del río un espacio donde queda el museo de arte moderno una joven rompe barreras y desafía estereotipos con cada movimiento elegante con el balón empecé en las cuadras en el barrio cuando uno jugaba como con los niños como recocha y siempre me van bien es normalmente siempre iban a ver más hombres que niñas de la de luisa para este equipo entonces realmente me iba bien me dediqué al fútbol freestyle y ya no sé es como lo que me mueve es como ha sido el deporte que me como que me concentra como que me enfoca es a lo que recurro si estoy estresado estoy aburrida si quiero como liberarme es lo que me lo que me llena luisa dueña de una destreza inigualable y una pasión insuperable se adueña del espacio con su fútbol freestyle conocer a luisa en este espacio tan bonito de la ciudad fue una mezcla perfecta ella con su sonrisa talento y rodeados de naturaleza urbanismo y arte representó un momento único en este viaje de una cancha llamada medellín su talento resplandece como una estrella en el firmamento representando el empoderamiento femenino recordándonos que el fútbol no tiene género y es un lenguaje universal que trasciende fronteras cuando empecé no habían tantas niñas de hecho no es que hayas muchas pero ya sí se ve un poquito como más común que cuando yo empecé pero en ese momento no un ambiente pesado simplemente cuando busqué a mi entrenador él como que súper chévere estamos buscando niñas porque no habían como muchas que lo hicieran pero en ese tema no no fue no encontré nunca como un rechazo porque antes de la gente cualquier cosita que uno haga la gente es como wow eso tan bacano eso que eso como se llama la gente solo lo conoce como hay trucos paraditas cuando realmente eso se llama fútbol freestyle con cada toque de balón luisa danza sobre el pavimento con destreza y valentía demostrando que la pasión y el talento no tienen límites algo que me conecta es algo que a lo que yo recurro en cualquier estado de ánimo así yo estoy feliz yo quiero jugar fútbol o fútbol freestyle si yo estoy aburrido así como me quiero como descargar voy recurro malos desde muy pequeña yo no sé he tenido algo con el balón que me conecta desde muy pequeña veo fútbol desde muy pequeña como que me he sentido como atrapado por el balón realmente simplemente es algo que me mueve y es como que va a mí me impresionó mucho el talento de luisa además de conocer su historia y saber que nos ha representado a nivel internacional es demostrar que aquí hay mucho talento por eso la importancia era conocer estas historias y mujeres maravillosas que nos hacen sentir orgullosos de los que somos con cada acrobacia y cada sonrisa inspira a otras jóvenes a seguir sus pasos a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños sin importar los obstáculos que se presenten en el camino conectar con algo que le apasiona a mí esto me apasiona a mí esto me mueve yo lo hago porque sí porque no es yo le diría a las niñas a conectar buscar que les apasiona si yo las puedo inspirar a través del balón lo voy a hacer simplemente es decir y decirle a las personas créasela no dejen de creer no dejen de luchar o sea dedicarse realmente a algo que les apasione que les mueve a menos en el tema deportivo estar a dedicarse dedicarse y creérsela luisa es energía y valentía se convierte en un símbolo vivo de empoderamiento femenino su determinación es un grito que traspasa las barreras del fútbol recordándonos que cada mujer tiene el poder de conquistar su espacio y de soñar en grande a través de mi arte inspirar a otros decirles demostrarles si se puede es que el hecho del estigma que sea mujer de que sea lo que sea que uno pues sea eso no 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 quita que uno puede aprender entonces es como todo eso luisa es una embajadora del empoderamiento femenino nos demuestra que no hay límites que esos pensamientos machistas son del pasado y que hay un nuevo imaginario social donde todos realmente somos iguales y que sólo bastan las ganas para poder disfrutar de la vida y de todo lo lindo que tiene para darnos entonces luisa es sinónimo de empuje de resiliencia y de mucha entrega y de mucho corazón me llena su nación muy linda aún no tiene la oportunidad de ir a otro municipio en mi caso otro país y conoce unos lugares muy lindos pero acá es el tema de la cercanía con las personas antes los espacios están es cualquier lugarcito donde yo me pueda meter o jugar así no hay problema cualquier parque ahí se mete y las personas a las personas son se sientan van y le preguntan a uno ahí sé que está haciendo eso como se llama me puede enseñar lo puedo hacer entonces eso es a medellín para mí representa cercanía llegamos además al canal parque gabriel garcía márquez un lugar hecho para la ciudad y donde queda el canal de televisión tele medellín allí luisa compartió con la naturaleza y su deporte amado realmente llegar a este parque me sorprende me sorprende que hayan lugares tan hermosos y uno no los aprovecha realmente un ambiente espectacular tranquilo de respira como esa tranquilidad esa paz porque es muy verde así en la comuna del poblado luisa nos muestra como el fútbol también puede ser una obra de arte desafiando los roles establecidos y abre camino para que más mujeres se atrevan a brillar en el terreno de juego y en la vida luisa es una gran mujer me llevo imágenes inolvidables momentos únicos y contarles que hay muchos lugares para visitar en esta comuna esa comuna muy especial y sobre todo este espacio como el mam el parque de telemedellín son lugares que todos los ciudadanos de esta ciudad hemos conocido partimos del canal parque rumbo a guayabal para encontrarnos con un grupo de trabajadores que luego de una dura semana de trabajo se reúnen para olvidar el estrés en un campo de fútbol al final de la semana cuando el cansancio se disipa en el aire un grupo de trabajadores de la comuna guayabal se reúne en el terreno sagrado del fútbol el grupo de trabajo que jugamos pues está hace más de 10 años son todos los viernes a las 5 de la tarde y aunque hemos cambiado después deportivos siempre a través del whatsapp desde el martes estamos armando digamos la convocatoria eso es el que no madruga se cae por fuera es muy interesante y la idea es esa compartir de estresar los un poco de las cargas laborales compartir esto del partido un rato las esposas saben que estamos aquí seguro sin problema eso es muy bueno hasta los que vienen a jugar con nosotros y organizamos incluso hasta partidos con otras empresas no es muy agradable es muy chévere la comuna guayabal tiene una particularidad y es que tiene barrios tradicionales pero también han sido un espacio donde se han asentado a diferentes empresas industriales de la ciudad y por eso me pareció muy interesante poder compartir con personas que habitan esta comunidad en su día a día sin necesariamente vivir en ella con todo el ánimo dejan atrás el estrés del trabajo y se sumergen en un océano de alegría compartida viernes es como ese día que uno dice hoy que va acá no es viernes hoy vamos a ahogar el partidito les digamos lo que es como esa emoción de que a la final va a ser por medio del cual nos vamos como a relajar hacer un poquito de deporte mejor dicho es el momento más esperado de la semana en el caso pues de compartir con los compañeros el balón se convierte en el único objetivo y de esperar con ansias este momento se llega al pitazo inicial y todo es alegría desde que llegué noté un ambiente muy efusivo la amistad y la camaradería se sentían en cada abrazo y saludo por parte de ellos se nota lo felices que son por jugar un partido de fútbol y eso demuestra la importancia del fútbol en una ciudad como medellín se viven pasiones se viven amores se vive una sana digamos rivalidad con amigos se generan espacios de convivencia sana no sé incluso el post partido es muy agradable cierto reírnos tomar algo disfrutar con con amigas con la esposa con la novia en fin creo que es algo que nos ayuda a construir digamos seres humanos muy comprometidos muy sanos y bueno lo que hace parte del desarrollo incluso en el mundo vemos que el fútbol logra esa cohesión y esa unidad entonces creo que es muy importante para el desarrollo de sociedad sobre todo en medellín y en colombia seguro seguro las tensiones laborales se transforman en risas contagiosas y el fútbol esa pasión que late en sus corazones se convierte en el refugio donde encuentran un respiro y un escape del ajetreo cotidiano hace parte de eso de no solamente vivir trabajo trabajar por trabajar sino de encontrar un lugar además del trabajo donde se chismose muchas veces o se saque la rabia con otros y entonces crece no solamente un compañerismo sino muchas amistades que normalmente duran a través de los de los años incluso muchos compañeros que jugaban aquí antes y ya no son compañeros del trabajo pero sigue siendo amigos y de vez en cuando vuelven con nosotros y ya al venir acá al espacio permite como con los compañeros como digamos así compartir esas otras cosas que a nivel laboral a veces no da cierto como más a nivel personal esas esa diversión que se puede lograr atrás del fútbol y esa es la expresión yo creo que se le olvida uno todo no deja atrás el trabajo la presión hasta los dolores se reanima acá no simplemente ojalá no perder obviamente y poder hablar de si ganamos con el equipo contrario al final del partido con tomando algo pues pero no si digamos se relaja siente uno que está haciendo algo muy bien por el cuerpo y también digamos por la por el digamos el vínculo de los compañeros de trabajo oscar no se aguantó las ganas de patear el balón y luego de tanto caminar por nuestra ciudad también se quiere dar un respiro y disfrutar de un picadito entre amigos yo no me aguante verlos ahí jugando viernes ya a punto de terminar una larga semana de todos estos viajes con una cancha llamada medellín por toda la ciudad y pues nada de la cámara de lado me puse a calentar y obvio como futbolista no soy muy bueno soy muy buen fotógrafo pero lo que importa es pasar un rato muy especial y nada me eché al agua y me metí a jugar fútbol con ellos no entró todavía entonado y era buscando el balón y cuando lo encontraba pues no había que hacer con él así semana tras semana este equipo de amigos se reúne para danzar al compás del balón dejando que el estrés del trabajo se disuelva en cada regate y en cada brazo efusivo es como un lubricante social donde uno hace amigos compañeros donde bota el estrés y eso es el lubricante de mantener la camaradería a través de un balón y después la amistad la alegría celebrar un gol hace que la amistad crezca todos los días más y es un deporte que permite unir a las personas dejar de lado vas y incluso no pueden hablar hasta el mismo idioma y permite que la gente se entienda para jugar de manera fácil en ese santuario futbolístico encuentran la energía y la renovación para enfrentar nuevos desafíos en la vida porque en cada partido en cada momento de conexión descubren que el verdadero éxito radica en la amistad y en la capacidad de encontrar la felicidad en los pequeños placeres de la vida yo me dedico es a divertirme y con los muchachos a darles pata o que me empata intencionalmente pero en el buen sentido de la palabra y a divertirnos con eso y a veces a sacar un poco el estrés y a veces a creer que uno baja de peso jugando fútbol entonces es eso divertirse y olvidarse un poco de lo demás y luego crear discusiones a partir de ese momento que añoramos es como esa pasión que llevo desde la infancia cierto es como ese deporte como eso que me transporta como a olvidarlo todo y ahí a pensar como en ese objetivo como de ganar pero pues más allá de ganar igual está en compartir y y como en divertirnos pues si van a dejar hacer un gol para que quedara grabado pero no soy muy malo jugando pero igual lo y todo y eso es lo que importa a final de cuentas un rato muy muy especial gracias a todos por este momento que sin duda ha sido un respiro en todo este ambiente laboral y para mí también dentro de todo este viaje por toda la ciudad de una cancha llamada medellín finaliza un nuevo episodio de una cancha llamada medellín y seguimos descubriendo el fútbol que da vida de la mano de un grande como lo es ganiza ortiz una mujer que vuela con su balón y un grupo de trabajadores que ven en el fútbol la mejor manera de cerrar una semana de trabajo en el próximo episodio llegaremos hasta belén para conocer a un club icónico del barrio las playas además conoceremos a los 10 más pro de alta vista y emprenderemos viaje por los cinco corregimientos de la ciudad en san antonio de prado con la corporación aws todo esto en una cancha llamada medellín durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentaria balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país porque somos una cancha llamada medellín todo esto gracias a la fundación arte para el cambio arden formen gol tele medellín y di mayor transforma si quieres conocer más sobre el proyecto una cancha visítanos en nuestra página una cancha puntocom o síguenos en nuestras redes sociales arroba una cancha